Volvemos a Planeta Bogotá, hemos estado conversando sobre emprendimiento de niñas, niños y jóvenes. Este es un programa completamente diferente a los que habíamos hecho, en un formato completamente diferente, pero creíamos que es importante poder explicarle esto con más detalle a las personas que nos han estado acompañando. Ya vimos a los niños, a las niñas, ya vimos a los papás y ahora viene un análisis un poco más frío, racional, mucho más desde el suelo, no desde la dinámica del emprendedor familiar. Y por eso quiero dar la bienvenida a Andrea Ávila, que es la decana de la Facultad de Emprendimiento de la Universidad del Rosario. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias por este espacio, Fernando, y pues bueno, un placer compartir con ustedes y maravillada de escuchar a estos jóvenes y a estos papás con ese espíritu emprendedor. Bueno, y felicitaciones, ¿no? De cana. Sí, la primera Facultad de Emprendimiento en Colombia, la Universidad del Rosario, lanza precisamente esta facultad con el objetivo de impulsar y despertar y liberar ese espíritu emprendedor que tienen las personas, que tienen los jóvenes, pero sobre todo como respuesta a estos ejercicios que se vienen haciendo, tanto en lo formal, en la estructura tradicional académica, como estas nuevas estructuras de formación que se están dando en los mismos hogares o con los mismos padres de familia. Y es, ¿qué pasa con todos estos jóvenes que tienen esta vocación de emprender y quieren profesionalizarse? ¿Qué pasa con todos estos jóvenes que quieren y están encontrando en el emprendimiento una opción de vida y no hay una carrera que forme en esto? Pero no solamente en esto, sino cómo llevamos también y transversalizamos ese espíritu emprendedor en todas las disciplinas. Claro. Ya vamos a volver a ese punto, pero vamos a arrancar desde el comienzo, ¿cierto? Niñas, niños y jóvenes chiquitos, emprendedores y emprendedoras. Eso está bien, funciona, ¿qué dice uno? ¿Cierto? Porque cuando uno le dice, no, es que mi hijo es un emprendedor, no, pucha, explotación laboral, desde tan chiquito ya lo tiene, no lo dejó crecer y ya produce, ¿cierto? Eso es un impulso cultural que también hay, pero eso es común, se está moviendo mucho en el mundo, ¿qué es lo que hay? Sí, y es una pregunta que nos lo hemos hecho y se lo han hecho precisamente organizaciones como la OCDE. Y la OCDE ya tiene todo un estudio de cómo insertar la educación en emprendimiento en el sistema educativo, porque precisamente el emprendimiento es ya reconocido no solamente desde la política estatal, desde los estados, sino también desde las empresas y desde la sociedad, como una capacidad que se debe desarrollar y desde muy chiquito. Entonces, la OCDE, por ejemplo, dice y nos muestra a través de estudios que se han hecho y experiencias que se han hecho y estudiadas, cómo en los niños pequeños el emprendimiento debe enfocarse a la creatividad y a la creación y centrada muy en el niño, cómo que es en la primaria, cómo en la educación secundaria se puede concentrar en una vocación, en encontrar su vocación, y cómo en la educación universitaria ya se centra en una disciplina y ya con un enfoque a que el emprendimiento sea un medio o una capacidad para generar soluciones a los desafíos globales que tenemos. Entonces, esto está estudiado, esto está comprobado y además hay un interés importante de gobierno, de instituciones como el Foro Económico Mundial, como la ONU, como la OCDE, que trabajan y por supuesto desde la academia estudiando y mirando estos comportamientos donde sí es esencial trabajar el emprendimiento desde los niños hasta las personas mayores. Sí, aquí hicimos un programa sobre emprendimiento y luego como el desafío que estábamos teniendo para la reinserción laboral de los mayores de 50 y pues parte era como hay que capacitarse, pero pucha, ¿en qué me capacito? Si no tengo ni idea de eso, ¿uno cómo lo hace? Y no lo vea al oírlo, ¿cierto? O sea, ellos pareciera tener desde muy, que tuvieran todo muy claro en su proceso. Entonces, ahí hay una particularidad, yo no sé si es generacional, yo no me acuerdo que la gente de mi generación tuviera como tan claro emprender, ¿cierto? Sí, y ha sido un campo que ha evolucionado y es un nuevo campo emergente como conocimiento y es más disciplina, porque el emprendimiento se concebía como un aprendiz del comercio o una versión pequeña de empresa y el emprendimiento, y yo quiero partir de eso, que entendemos por emprendimiento, porque emprendimiento por lo general se asocia a crear empresa. Es que te iba a preguntar sobre eso justamente, porque va asociado a la preparación, ¿cierto? Es un emprendedor, normalmente era una persona que conoce información, arrancaba un negocio y se iba, ¿cierto? Y ahora tú dices, no, es que tenemos que formar y que... Desde alfabetizar, ¿qué es emprendimiento? Entonces, ¿qué es emprender? ¿qué es ese emprendimiento? ¿cómo explicamos todo eso que se está discutiendo ahorita? Sí, el emprendimiento es esa capacidad que tenemos los seres humanos para identificar oportunidades, desarrollarlas y explotarlas para generar valor, a través de, con la incertidumbre, manejo de recursos, y esto está haciendo que reinventen y crean industrias y generen soluciones a los desafíos sociales. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento ya no estamos hablando de crear empresa, estamos hablando de los emprendedores que vienen a reinventar las industrias dentro de las organizaciones y cuando hablamos de eso ya hay todo un marco conceptual de que es emprendimiento organizacional e intraemprendimiento y las organizaciones ahora están creando escuelas dentro de sus organizaciones para generar ese mindset de emprendedor y enseñarles a sus trabajadores cómo emprender y cómo innovar dentro de las organizaciones, porque el emprendimiento sí está generando una transformación. Y por otro lado, el emprendimiento social y ambiental, y ese emprendimiento con impacto lo llamamos nosotros, y es cómo estos que están generando las soluciones a estos desafíos sociales y globales, y muy centrado en los objetivos de desarrollo sostenible, y eso también es emprender. Entonces, para concluir, el emprendimiento es esa capacidad y ese proceso de identificar oportunidades, desarrollarlas, explotarlas para crear valor. Porque una cosa que me llama la atención de las historias que oímos en la primera parte del programa es que arrancaron muy chiquitos, que en el caso de Carlos, que es el papá de Sofía que tiene una relación con la programación, pues había una cosa muy clara, ¿cierto? Él era profesor y el emprendimiento arrancó porque ella pudiera enseñar. Pero en el caso de Denise, que es la mamá de Daniel y de Sebastián, no es tan claro que exista una línea que conduzca a ese emprendimiento. Entonces, ¿cómo identifica uno eso en los niños y en las niñas en este momento? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando identifique algo de eso? ¿Y para dónde corre? ¿Qué responde? Y yo creo que el emprendimiento en los niños, y como lo han estudiado y lo han investigado, va más focalizado al desarrollo de esas capacidades y competencias, más que encontrar en ellos que generen una empresa. De nuevo, expliquemos eso porque creo que puede ser importante. Es muy importante que desde que se está generando el emprendimiento en niños y en jóvenes, vayan con una mirada de reforzar su capacidad creativa y de creación, y de generar y encontrar su vocación, más que sea el fin último de crear una empresa. Que la empresa sea la excusa es diferente. No estoy diciendo que no se puede hacer. Y lo veíamos en casos tan exitosos como el de Sofía, que ya tiene una empresa, ya está generando ingresos, pero detrás de eso es la formación que se está dando y la generación de competencias. Seguramente Sofía ha desarrollado unas competencias increíbles por precisamente hacer el proceso de emprender. Y eso es lo que buscamos desde la formación y no solamente desde la educación, sino desde como papá, y ahora yo lo hablo como mamá, que nuestros hijos tengan esa capacidad y ese desarrollo de esas capacidades para la vida, que se enfrenten a un tema de cómo generar ese autoestima, porque estos procesos de emprender no solamente desarrollan capacidades, sino desarrollan un autoestima importante, un manejo de emociones, que también es vital. Entonces, ¿cómo todo este proceso le da para llenarlos de herramientas para enfrontar la vida? Creo que eso es lo más importante, más que el fin último sea el de una empresa, un negocio, una iniciativa, porque eso puede cambiar. Y hoy están seguramente, vimos la capacidad que tienen y esa visión y esa energía que tienen y además el respaldo de sus papás. Seguramente no van a ser uno, ni dos, ni tres emprendimientos, van a ser muchos. Y seguramente van a apoyar a otros emprendedores. Entonces, el ejercicio, de verdad, me sorprende y gratamente veo cómo estos ejercicios si apoyan y si ayudan, o desde la casa o desde el colegio, porque muchos colegios ya están trabajando en esto también y están generando dentro de sus programas académicos esta vocación hacia el emprendimiento. ¿Cómo generan y cómo les permite el emprendimiento un medio para empoderarlos, para desarrollarles capacidades, para que manejen sus emociones y para generar en ellos una autoestima que más adelante les pueda generar? Algo que estás mencionando de eso, me acordé que en el colegio de mis hijos, el mayor tiene que hacer un emprendimiento con un grupo de amigos como durante dos o tres años. Y ahora que acaba de volver al colegio, les van a dar un tiempo a la semana para avanzar en el proceso. ¿Y sabes por qué? Porque lo que sí ha pasado y el emprendimiento, la tecnología y los mismos emprendedores, porque los que están haciendo estos cambios son los emprendedores precisamente y no solamente en el sector educativo, en todos. El sistema de transporte se cambió por emprendedores que llegaron como Uber y nos cambiaron la forma en cómo nos transportamos. Y así sucesivamente, precisamente son los emprendedores los que están teniendo un rol muy importante en la sociedad donde nos están cambiando y nos están transformando. Y los que a nosotros desde la educación tradicional nos están exigiendo y nos están dando desafíos para nosotros que tenemos que involucrarnos y tenemos que transformar. Entonces, te voy a decir, esta facultad de emprendimiento, por ejemplo, viene con todo un tema, unos programas académicos donde formamos con la industria y la universidad, con emprendedores y la universidad, y no solamente desde el rol de la universidad formando, donde nos han retado y nos han desafiado en la pedagogía y la forma como lo hacemos. Entonces, esto que tú me contabas del colegio de tu hijo, pues es precisamente buscar pedagógicamente y nos tenemos que poner a la vanguardia porque mira cómo van tanto papás e hijos y por la misma revolución tecnológica que estamos viviendo, pues tenemos que adaptarnos y tenemos que comenzar a responder también. ¿Y cómo? A través de nuevos modelos pedagógicos, a través de nuevos enfoques, a través de generar. Mira, la universidad ha incorporado laboratorios de emprendimiento e innovación porque los espacios de aprendizaje también tienen que cambiar. Pero también cómo ya no es el rol de la universidad formando, sino cómo la industria, los emprendedores y la academia formamos a la vez y co-creamos programas conjuntamente. Entonces, esto y lo que viene en la evolución en formación, pues va a ser muy disruptiva a lo que usualmente y seguramente como tú y yo nos educamos es diferente. Andrea, quería tocar ese tema de la educación porque vimos que Sofía va al colegio, pareciera una educación tradicional, ¿cierto?, convencional más bien y vemos que Sebastián y Daniel aprenden en casa, pueden estar aprendiendo temas muy parecidos, pero con toda seguridad su programa de formación es mucho más flexible. Frente a eso, desde lo que han trabajado, desde lo que han estudiado, lo que han investigado, ¿qué es lo que deberían tener los papás que nos están viendo y las mamás en la cabeza? Yo creo que lo importante es identificar qué beneficios, cuáles son los contras y los pros de cada uno de los procesos, porque tienen contras y pros. Veíamos y también que se adapte a cada persona y a cada familia. Seguramente no todos crecen en una familia como donde puedas yo educarme en casa. Seguramente no todos se les facilita hacer ese proceso de autonomía y autogestión. Por cada niño es diferente, cada familia es diferente. Entonces, yo creo que aquí más de, hay que mirarlos, por supuesto, una educación más flexible, más ajustada a la medida y a las necesidades y gustos, seguramente la otra con un tema más de estructura, más interdisciplinar, más desde la mirada también de una formación integral. Entonces, creo que aquí es más bien conocer que el joven, el niño, su familia y cómo se adaptan a estos nuevos sistemas de educación y las alternativas que hay en educación, porque no podemos negar ni la existencia de una, ni tampoco podemos decir que una es mejor que otra. Yo creo que se complementan y se adaptan más a las necesidades y a las, hasta a veces hasta los prejuicios que tienen familias en los procesos de formación. Pues vayamos a ese tema de prejuicios. ¿Cuál es el rol de los papás? ¿Cierto? Aquí vemos a dos personas, pues a dos papás súper comprometidos, una mamá que se ve que, digamos, se ha echado el hombro todo ese proceso, un papá que tiene claro como lo que quiere y lo que puede transmitirle a sus hijas, pero ¿cuál debería ser el rol de los papás en ese proceso del emprendimiento? Entendiéndolo desde el punto de vista que tú estabas planteando, no como el negocio en sí, sino como un proceso de formación que van teniendo los niños. Yo creo que es vital. Yo digo, papás y todo tu, y todo tu, los actores a los que tú, a la hora de emprender, independientemente de si eres joven o si eres persona mayor o si eres niño, en ese proceso de emprendimiento, entre más personas tengas para ayudarte, entre más comunidad formes y hagas parte de una comunidad, y entre más recursos de apoyo encuentras, es mejor. ¿Por qué? Porque emprender no es fácil, uno, y dos, porque el emprendimiento se mueve en temas de incertidumbre, en temas, y como es tan de incertidumbre, tú vas en un tema emocional así, en una montaña rusa, y hoy estás feliz porque algo te salió bien y mañana dices, yo no sigo con esto, porque el emprendimiento es de persistencia, es de resistencia, es de... Lo decía, me acuerdo de algún joven emprendedor que estaba acá que decía, y el compromiso con esto, porque es que yo puedo... Sí, Sebastián. Sebastián, lo decía Sebastián, y el compromiso que yo te estoy segura que en cualquier momento pudo haber dicho, no sigo más, no quiero más, y es porque emprender no es una tarea fácil. Entonces, ni hacer un proceso de emprendimiento es una tarea fácil. Estás pivoteando, experimentando, rompiendo esquemas, y como te digo, moviéndote en una incertidumbre que hace que tú tengas más fuerza y necesites más fuerza, y eso te lo da tu red de apoyo. Y tu red de apoyo, en este caso, para los jóvenes y para los niños, son sus papás. Seguramente sus papás que no solamente les ofrecen el amor y el cariño que se necesita para esto, sino la experiencia, la sabiduría, el apoyo económico, y muy afortunados ellos que lo tienen, y hay otros que no lo tienen, y yo me pregunto, ¿cómo sería si para trabajar el tema de emprendimiento en los jóvenes y los niños tenemos que trabajar con los papás? Porque ellos son claves en el proceso, no solamente de apoyo, de impulsarlo, sino también de entender que es un proceso de aprendizaje continuo y entre ellos. Pues yo creo que este programa ha sido tremendamente enriquecedor para todos los que lo vemos, además desafiando a los perros tan chiquitos y, como les decía, tan avispados y van volando, ¿cierto? Entonces, pues Andrea, muchísimas gracias. Espero que todo también te salga de ti, también en este emprendimiento en el que estás. Un intraemprendimiento. Un intraemprendimiento como decana, yo creo que sí se necesitan unos elementos para poder construir ese camino, entonces ojalá que puedan apoyar a muchas personas para que puedan encontrar ese camino. Entonces, gracias por habernos acompañado. No, a ustedes muchas gracias por invitar. Muy bien, y nosotros nos vemos el próximo miércoles aquí en Planeta Bogotá para seguir conversando sobre nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!